Música Bueno, la fiesta del Romero en la Plaza de Bacares Y estamos aquí con el amigo Pedro Y Olga Muy buenas, Pedro, ¿de dónde venís? Pues nosotros venimos de Almería ya 14 años seguidos Sin faltar ni un año, bueno, la pandemia En la pandemia sí hemos faltado, pero 13 años seguidos Y genial, podéis ver aquí el ambiente que hay Viene gente de fuera también Y no nos podemos despistar porque mirad la cola que hay ya Para comer hoy el trigo Tenemos la colección completa de todos los polazos de Bacares Bueno, este año han sacado plato llano y tazón Así es que a completar la vajilla, ¿no? Ya, hoy la completamos con esta hoy del trigo Y decidme, ¿qué os lleváis de aquí, de este pueblo cuando venís a visitarlo? La alegría de la gente De la nuestra de venir todos los años El ver gente con caras conocidas Gente que viene de fuera Y viene expresamente de la fiesta del Romero Porque os encontráis prácticamente todos los años a la misma gente A la misma gente y gente nueva que viene por primera vez ¿Y qué os ata a vosotros a este pueblo? ¿Cómo lo conocisteis? No, pues la verdad es que la gente Porque mis niños casi han nacido aquí Si es que ellos de mis niños se han criado en esta plaza Es decir, desde chiquitillos Ellos han estado jugando por aquí con los patinetes Y la verdad es que... No, y los tuyos, y los tuyos también Los otros también Se han criado aquí Aquí ya están ya mayores Y a ellos les encanta venir todos los años también Incluso nos ha nevado, en la fiesta algún año nos ha nevado Hemos pasado frío Y el tiempo de este año es increíble ¿El primer año que hace este tiempo tan admirable? Sí, la verdad es que sí Hace ya mucho tiempo, no recordábamos aquí en Bacare El tiempo en esta fiesta, así Pero bueno, la nieve tampoco os va a detener a vosotros Nunca lo ha detenido Ya estuvimos en la nieve también Y estuvimos echando un rato muy divertido Sí, luego ya nos vinimos aquí y ya estamos aquí el día Bueno, pues así de feliz se lo está pasando la gente En este Día del Romero, en la plaza de Bacare ¡Gracias! 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 ¡Gracias!